Música Me parece perfecto porque hay muchísimos animales en la calle Está muy bueno, sí, más que la gente traiga a los perros de la calle Porque hay gente que trae animales de la calle a castrarlos Y para que no se sigan reproduciendo Música Hay distintas variedades, localizada, hoy hay salsa, hay zumba Y la gente se acerca a disfrutar de las clases al aire libre, totalmente gratuito La verdad que está muy bien, muy bien, todo por ellos, ¿no? Y la atención muy buena Cuando me dijeron de esto no lo dudé ningún segundo Fue de casualidad, me dijeron que pase los trajes y no, están re bien Así que es importante, porque hay mucha gente que no puede asistir a los hospitales ni nada Para mí es un beneficio grande, está bueno que el municipio siempre vaya recorriendo los barrios Promovemos la movilización de los estudiantes, estamos muy contentos Tenemos un municipio caliente, la participación, la verdad que la libertad de expresión Que se puedan organizar Para que nunca se olvide la conquista que se realizó durante un gobierno constitucional Que persiguió a los estudiantes que defendían sus derechos Música